El megáfono AP-101BT de la marca AudioPro es el más pequeño de la serie AP, tiene 20 cm de alto y un peso de 1.1 kg, cuenta con 10 watts de potencia, es liviano y versátil, ideal para perifoneo, eventos deportivos, entre otros, tiene puerto USB y SD. En la parte inferior del megáfono podemos ver un botón rojo que al oprimirlo nos permitirá conectar su batería, que es totalmente recargable, recuerda que para cargar la batería debes cambiar el switch al lado izquierdo y conectarlo al cabezote, conectamos la batería al megáfono y podremos disfrutar de todas sus funciones, en su parte posterior podemos encontrar un botón de encendido y apagado, sirena, botón para grabar, megáfono AP-101BT, botón para reproducción de grabación, botón de volumen y botón para acoplar la conexión USB, como extra tiene una maneja contraíble para su fácil almacenaje, puedes adquirirlo en nuestras tiendas físicas Sonomarcas a nivel nacional o en nuestra página web www.sonomarcas.com Sonomarcas.com 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 Gracias.